Ya, entonces, en este video tenemos nuestros tres botones añadidos a la escena, ¿no? Tengo el botón de pausa, el de reanudar o de play y el de volver a ver toda la animación. Los tres elementos están en la escena, están aquí. Y, entonces, lo que pasaríamos sería a darles las acciones o los comportamientos que necesitamos. Para eso tengo una capa llamada códigos o acciones, como quieras llamarle. Y lo primero que debemos hacer con estos botones es añadirles un nombre de instancia. Entonces, aquí en el panel de propiedades, selecciono botón por botón y donde dice Instant Name, le daremos el nombre de instancia, este será detener, guión bajo btn, de botón. Este será reanudar, guión bajo btn. Y este tendrá el nombre de instancia, repetir, voy a volver a ver, repetir, guión bajo btn. Y ahora una vez teniendo los nombres de instancia, mi botón es teniendo los nombres de instancia, simplemente me voy a la capa códigos. En el primer fotograma voy a presionar F9, o en todo caso, clic derecho, acciones o actions. Y aquí vamos a escribir el código. Entonces, primero, en una variable llamada Timeline, como hemos visto en videos anteriores, vamos a guardar el objeto disk que hace referencia a la línea de tiempo. Luego, simplemente escribimos Timeline. Timeline, punto, el nombre de instancia del primer botón era detener, guión bajo btn, punto, a DeventListener, un escuchador de eventos. Aquí le digo que llame al click, entre comillas. Quiere decir que cuando le dé click a detener btn, va a llamar a tal función, a qué función, a la función, a la función detener. Por aquí creo la función detener. Y la función detener lo que debe hacer es darle un stop a la línea de tiempo. La línea de tiempo está en el timeline, punto, stop, y abrimos y cerramos paréntesis. Entonces, con esto estamos indicándole que al darle click al botón detener, al que tiene el nombre de instancia detener, va a ejecutar tal función, la función btn, y esta va a ejecutar este método stop sobre la línea de tiempo, lo cual va a pararse en ese punto, en ese fotograma. Tendría que hacer lo mismo para el siguiente botón. El siguiente botón sería, le dimos, reanudar, guión bajo btn, punto, advenlistener. Cuando le dé click, qué va a pasar? Vamos a llamar a una función llamada, reanudar. Y esa función reanudar, la creamos aquí. Y lo que va a hacer es agarrar la línea de tiempo, timeline, punto, play, le va a dar un play. Play, como es un método, va con paréntesis. Luego, ¿cuál nos faltaría? La de repetir, ¿no? El botón repetir. Entonces, nuevamente, timeline, punto, repetir, guión bajo btn, punto, add eventlistener, evento click, y la función se va a llamar repetir. ¿Qué va a ser la función repetir? Aquí la programo, función repetir. Y lo que quiero que haga la función repetir era que la línea de tiempo, el timeline, fuera el primer fotograma y reproduciera, ¿no? Entonces, aquí escribíamos un go to and play, go to and play, ¿a cuál fotograma? Al fotograma inicial, ¿no? Al fotograma cero, porque los fotogramas se cuentan desde cero. Punto y coma. Y esto ya está. A ver, si eso lo hicimos tal cual, simplemente guardamos cambios, presionamos command enter para previsualizar. Ahí está. Si le doy un stop, se detuvo. Ahí está. ¿No? Le doy un play. Y continúa. Y si le doy repetir a mitad, ¿qué pasó? No está funcionando mi botón repetir. ¿Qué pasó? Este sí. Este no. ¿Qué faltó allí? A ver, vamos a ver. Vamos a darle a inspeccionar. Acá hay un error. Repetir is not defined, me dice. No está definida la función repetir. Ah, ya. Mira que como encuentro el error, siempre hago un clic derecho. Hago un clic derecho y voy a la consola y acá me da el error. Repetir is not defined. Entonces, a ver, vamos a ver si realmente es cierto. F9. Es que aquí la función dice repetir. Ah, ya. Entonces, debería haber colocado repetir. Command enter. Command enter. Ahí está. Le doy stop. Se detuvo allí. Repetir. Nuevamente. Y ahí están mis botones funcionando. ¿Sí? Muy sencillo. Gracias por su participación. Eso fue todo por este video.